¡Hola, muchachos! ¿Ya estamos? Ahora sí los invité con mucho gusto. Les voy a decir por qué tenemos poquito tiempo. Ahora sí los invité. La semana pasada me aventé esta receta, pero la inventé. Lo que les digo, la cocina de solteros es eso, creatividad, abrir tu refri, ver qué tienes. Y ahora en esta ocasión yo tenía unos camarones ahí congelados y tenía un poquito de betabel y bueno, queso, lo que tenemos en el básico de ahí. Entonces vamos a hacer unos tacos de camarón con betabel y un poquito de ajo. Háganlo en su casa. Mientras, Mau, ayúdame, porfa, a decir los ingredientes en lo que yo voy preparando. Me parece perfecto. Aquí están escritos, pero les digo, ya están. Medio kilo de camarón, un betabel, un ajo, media cebolla, un aguacate, una cucharadita de mantequilla, seis tortillas de harina, media barra de queso crema, chipotle al gusto, un cuarto de crema, una cucharada de coco rallado, un cuarto de crema. Vean ahí y agárren su teléfono y tómenle una foto. Y si no, en redes sociales. Porque dicen que a lo mejor no es muy rápido. Siempre. Estén en Facebook. Estén en Facebook. Oigan, ve qué rápido es esto. Perdón, Roberto, Carlos. Vamos a poner tantito de mantequilla en el sartén. Ya. De ahí, lo primero, todo fue improvisado y de verdad que quedó delicioso. Ok, ajo. Puse ajo. Ajo directamente con la mantequilla, que sabe súper rico. Ya saben que siempre tienen que tener bien caliente los sartenes, ¿no? Sí, señor. Un poco de ajo. Esperamos a que se caliente. Y hay que tener mucho cuidado aquí porque se quema. Uf. Y ya no sabe igual, muchachos. Es correcto. Entonces, aquí el ajito. Aquí le podemos echar mantequilla clarificada y aguanta mucho más la temperatura. La que te guste, papá. Y es más claro todo. Ah, aparte que ya también ni siquiera la tienes que hacer. Ya la venden en el súper. Todo esto lo van a encontrar en el súper, ¿eh? Sí. Ustedes no creen que yo me voy a comprar, no, para nada. En cualquier supermercado. En cualquier súper. O en el mercado, también están en cualquier tiendita a la esquina. Encuentras muchísimas cosas aquí. Ahora, vamos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nada. No, no, cuando hay electrodomésticos, tú adelante. Dale, 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 dale. De ahí, fíjese, ya puse el ajo, la cebolla con mantequilla y ahí vamos a poner el betabel. A mí se me ocurrió partirlo así, muy fino, como si fuera tipo la cebolla. Ajá. Muy, muy, muy finito. El betabel va crudo. ¿Crudo? Crudo, crudo. ¡Qué rico! Crudo, crudo, crudo. ¿A poco sí? A ver, cómete esto ya por finales, por adelante. No, porque luego voy al baño y sale morado. De todas maneras sales morado y no comiste betabel, mi rey. Está bueno. ¿Cómo sabes? Muy bueno. ¡Achis, achis, achis! Me imagino. Me la tenía que te invité a la casa. ¡Achis, achis, achis! Bueno, fíjese cómo va empezando. ¡Vete de aquí, Roberto! No estoy haciendo nada. Pierdes mucho tiempo sacándolo de tu cocina y me estoy hablando. Ahí está. ¿Ya pensé suscribir el olor? Sí, güey, ¿y, Enric? En eso, es que aquí por el tiempo, muchachos, pero yo ya puse los camarones... Camarones pelados. Peladitos. Cocidos. Cocidos. Yo los puse a cocer ahorita para que nos dé tiempo de hacer. Mira ahí. Camarón gigante, puedes agarrar el camarón más chiquito. Los pelas bien, le quitas la cabeza nada más si acaso le dejas... Sí, ahora lo que yo les recomiendo es que dejen los camarones y no le estén moviendo. De ahí. Dejas los camarones hace un rato, de verdad, unos cinco minutos, así. Como en cama. ¿Por qué? Para que se empiecen a cocer bien, pero para que agarren más sabor. Si le estás mueve y mueve y mueve, quedan como disparejos. Entonces, lo dejas así un rato, unos cinco minutos, y el betabel va a empezar a soltar como esa dulzura y se hace como una capita como más... Se hace como duro, como un poquito seco. Ok. Y se hacen hasta como más crunchy, papá. Ok. Entonces, los vas dejando aquí y mientras... ¿Qué vamos a hacer con el electrodoméstico? Sí, hazte para allá, por favor. Yo te ayudo a cerrar. Vamos a poner un pedazo de queso crema aquí. Ajá. ¿Como un cuarto? ¿Más de un cuarto? Pues ahí sí no sé cuánto, mi rey. ¿Lo van calculando? Sí. ¡Vá, échale la mitad! ¡É, la mitad! ¡Ah, bien! Es que... No me limites, papá. Con gusto. Un poco de crema. Ok. Ya. Esto es delicioso, muchachada. De verdad, háganlo en la casa. Aparte, fíjenselo rápido, ¿eh? Mientras ahí se está cociendo todo, ¿no? Sí, correcto. Vamos a poner un poquito de crema para que no nos pase de que se atasca. Digo, de leche, perdóname. Y un poco de chipotle que ahí no te gusta mucho, Mau, pero aquí... No, 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 está bien, sí le da sabor. No pasa nada, te voy a decir por qué, porque es para darle sabor. Claro. Ahí está. Ahí está. Y vamos a echarle sobre todo el caldito. Es lo que yo luego le pongo un poco de caldito nada más para no poner el chile completo. Se ve sabroso. Se ve sabroso, ya empieza a oler. El betabel no sabes cómo le da sabor a eso. A ver. Ahí está el detalle aquí, esta cosa yo no le sé. Yo sí le sé, a ver. Ahí está. No, no, no. Ahí no está, ¿ya ves? Tienes que tener de frente. ¿Ves cómo sí me necesitas aunque no lo quieras? No, todavía no. ¿No? ¿Les digo cuál? Mira. Están tocando, están tocando. Ay, güey. Está bien, está bien. Espérate. Cerraste mal esto, Carlos Arena. Ay, muchachos. Sí, sí. Huele a camarón, huele a camarón. Huele a camarón de Charly. Pásenle, pásenle. Pedimos a conocer el camarón. No me hagan esto, muchachos. Aguas que todo esto, permítanme, muchachos. A ver, a ver, a ver. Atrás de la raya que estás trabajando. ¿Acá? Ahí está. ¿Puedo hacer una pregunta? Me trae, me trae. ¿Puedo hacer una pregunta, señor cocinero? Sí, pregunta, pero nada más una. Yo quiero saber si el camarón es de pacotilla o jumbo. Ahí está. Dependiendo la estatura. Ay, no puedo poner eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hacen como esas camionetas que se hacen? ¿De los chiquitos o de los granotes? No, pacotilla no. El pacotilla es chiquitito. El pacotilla es el más chiquito de todos. Este es como un... No es de pacotilla ese. Por lo que puedo ver desde aquí, no es de pacotilla. Yo no lo he movido, de verdad. Fue Mabel que lo cerró. Este es como... No se empique. No, ya está. No, pues, ¿cuál ya está? No, ¿qué bien huele esto, eh? Está delicioso. No, no, mira, yo sé cómo yo. A ver, les digo. Ya aprendí, ya aprendí, ya aprendí. Si tiene unas letras... No se vengan a pelear a mi sección. ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, ¿les explico otra vez? No, no entro de este lado. Ahora sí, ya, ya, ya. No me engañes, oriéntame. Dale, Pau, dale, Pau. Soy chavito. Soy chavito. Ya que está molido, ¿qué hacemos, Carnito? Ya está. Pobre de las mamás que tienen... ¿Cuántos son? ¿Cinco hijos, no, man? Mira, ya. Papá, papá. No más, ya que el carro aquí abajo y rompe el carro acá. Tengo hambre. Sí, bárbaro. A ver. Pero ve, ve nomás a las que tienen ese lado. Venga, vamos a poner lo que viene siendo sobre la tortilla de harina, su camarón. Mira. Gracias. Dale. ¡Esperense! Dale. Le mandamos un gran abrazo a nuestra cría Luz María Santina. Te amamos, mi Luzma. Mucha luz a Don Luis en este viaje donde está trascendiendo a un lugar increíble, también. Te queremos, Luzma, no, todos. Te queremos y estamos contigo. La intención del día, entrégate, en un ratito te vemos. Luis, gracias por todo, descansa en paz y disfruta el viaje. Gracias por esa gran hija que nos dejaste. Nos vemos mañana, familia. Sale el Sol, 8 de la mañana, en Imagen Televisión. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.